¿Qué tal, ciruglas? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una vez más en un explotando los secretos de... Esta vez de la temporada 3 del mundo porcino de Sariña. Sí, señor. Ya nada más terminar la serie, ella, me habéis venido muchísimos en plan... Explota los secretos de Sariña, no sé qué, mundo porcino, y ha dejado el mapa, bla, bla, bla... Yo, hostia, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he vuelto todo loco. Y esto es un... ¡Uh! Mira un spawn de vacas. ¡Qué gracioso! Y bueno, lo primero de todo deciros que no tengo sus mods, ¿vale? Tengo su mapa, pero no tengo sus mods, por lo tanto, hay un montón de cosas que no me aparecen. Pero eso es irrelevante totalmente, porque esto es un explotando los secretos. ¿Eh? 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 Es un explotando los secretos, no es un destapando los secretos, ¿vale? Que os quede claro, que os quede claro. Yo lo digo por si, ¿sabes? Habrá gente que... ¡No! Porque si no tienes los mods, ¿por qué haces un destapando... Que no es un destapando los secretos, es un explotando los secretos, ¿vale, chavales? Mira, no sabía que se podían hacer estos mini... mini chismes. Lo que sí tengo son los mods de mi serie de mods, que ahora mismo tengo una serie de mods activa, para los que no lo sepáis. Y... pues eso, pasados por el canal y echad un vistazo y suscribiros los que no estéis. Y... ¡Igra Clementina! ¡Regresaste, papá! Así que tú eres Clementina, ¿eh? ¡Ay, ay! Como las mandarinas. En fin, eh... ¡Uh! ¡Madre mía! Eh... ¿Qué os estaba contando? ¡Ah! Suscribiros los que no lo estéis, que tengo una serie de mods también activa. Con otro pack de mods, obviamente. Y por eso hay algunos mods que se me guardan. Por ejemplo, el mod de la... Perdón. El mod de lo de las mesas, las librerías y todo el rollo, lo tengo, ¿vale? Y tengo muchos otros que ella seguramente no tendrá. Así que sin ningún tipo de problemas. Vale. Ah... Yo como siempre no me he visto la serie, ¿vale? No he visto la serie de Sariña. Y no tengo ningún problema en decirlo. Pero... ¿Por qué? Porque no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Así que... Nada más. A ver. Yo lo que... Lo primero... Lo primero de todo... Me he visto... Eso sí, me he visto el último capítulo de su serie. Donde deja el mapa y demás. Y he visto que aquí tenía como tres dragones, ¿verdad? Uno de obsidiana, creo. Otro por aquí que era más grandote. Y luego recuerdo que aquí puso un huevo para... Para que naciera el último dragón. Y sé poco más, la verdad. Sinceramente. Vamos a ver qué tiene por aquí. Comidita, polvo de huesos. Lo que sí vi es que iba súper chetada. Súper chetada me refiero a que estaba súper fuerte. Que tenía un arma poderosa... Poderosísima. Tenía una... ¿Cómo decirlo? Tenía una armadura poderosísima. Tenía una... Yo qué sé. Todo... Todo... Estaba súper chetado. Epa. Está para acá. Se me fue. Y acabo de ver también... Que... Quita, hombre. Que aquí duerme. O sea, estoy viendo que ya tenía... Tenía, creo que, el mismo pack de mods que en la temporada pasada. Por lo que puedo ver. Porque también tenía los ascensores aquellos que me dijisteis vosotros. Que eran como una especie de plaquita gris. Que le dabas a Mayus o no sé qué. Y te transportaba de un lugar a otro. Vicente se espera. Esta noche no se teletar... ¿Qué es esto, moreno? No sé. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Tranquilamente. Así que, chavales... Con poco más que decir, sinceramente. Estoy viendo que, aparte de eso... Parece como que tenía algo más por aquí atrás. A ver. Estoy viendo por el mapa. Efectivamente, los portales. Uno sería el Nether, obvio. Y otro sería... Vete tú a saber dónde. Que no tengo el mod instalado, obviamente. Vamos a salir para afuera. Hacia el Nether a ver qué se cuenta. Hola, ogro. A ver qué se cuenta. Este sería mi Nether, ¿vale? No el de ella. Porque yo no tengo sus mods instalados. Tengo los míos. Entonces, este ogro, por ejemplo, lo encontraréis en mi serie de mods. No en la de ella. Aunque igual también. Pero bueno. Estos Hellhound. Que son... Estos del infierno. O sea, como... Ahí me saldrá. Perros del infierno. Vale, 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 vale. Luego tenemos aquí un bug de... De iluminación. Muy de Minecraft. Y la verdad es que poco más que decir, chavales. Ya me diréis vosotros, como siempre, sentiros libres para ponerme en los comentarios cualquier cosa que yo no sepa. Yo, ya sabéis, que me encanta que me pongáis comentarios diciendo... Pues mira, aquí tenía no sé qué... Y hacía con esto no sé cuál. Yo qué sé. ¿Sabes? Un ejemplo, por ejemplo. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Sentiros libres, de verdad, en poneros en todos los comentarios que queráis. Sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Yo los leo... Los leo todos. Así que... Por eso, aunque no os conteste... Yo os aseguro que os leo todos. Vale, estoy viendo gente por ahí abajo. Hay una plantación de caña de azúcar. Air Titan. Un titán de aire. Oye, ¿y si te pego? No puedes hacerme nada porque voy en creativo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y eso. ¿Eh? ¿Qué haces? Flipao. Big Cat matando a mis... A mis cerdetes, tú. ¿De qué vas? Flipao. Hombre, hombre, hombre. Pero, chavales, ha llegado el momento. The time is now, 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 que diría John Cena. Así que vamos a lo nuestro. Redstone. Hostia, con este pack de texturas no me entero de nada. Pillamos una... Una dinamita. Una de redstone. Y, ale, pues. Vamos allá. Bueno, 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 bueno. Sariña, sariña. Pues la verdad es que... Vamos a hablar un poco de sariña. Yo es una... Creo que es una de las... De las pocas. O la primera. O la única. No estoy seguro. Chica youtuber. Chica. Famosa youtuber. Sinceramente no lo tengo claro. Ahora me podéis decir vosotros en los comentarios porque yo no lo sé. Si hay alguna... Que sea gamer, ¿eh? Obviamente. Que sea gamer. Que se dedique a los gameplays y tal. Yo creo que es la única chica. No. Obviamente la única chica no será. Pero la única famosa o conocida, mejor dicho. Yo creo que sí. Yo creo que sí es la única conocida. Ya me diréis vosotros. Pero bueno. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Me decís vosotros en los comentarios a ver si conocéis. Hola, papá. Se ha quedado ahí la pobre. Ahí la mi pobre. Yo te abro, mujer. No te preocupes. Ups. Perdón, perdón. Perdón. A ver. Tampoco te me pongas todo tensa. A ver. Te pongo por así y ya estás abierto. ¿Eh? Puedes salir. Eso duele. Te has portado mal. Castigá contra la pared. Y os preguntaréis. Pero aquí no falta alguien. Efectivamente. Falta alguien. Falta una... La mujer, me imagino. Que ha sido que... Que yo he entrado a la casa. Antes de empezar a grabar. He entrado a la casa y... Quita. He entrado a la casa y de repente un tío muy majo. Un tío muy majo ha empezado a matarla. Y la ha matado, claro. Antes de que yo pudiera hacer nada. Pues la ha matado. Y yo... Ah, muy bien. Genial. A la hija sí la he podido salvar, como habéis visto. Pero a la madre no. Lloremos su pérdida. Que por cierto, tengo aquí... Creo que tengo por aquí la lápida. ¿La veis? Así que la vamos a poner aquí. He lies. Aquí yace. Aquí yace... Que no me acuerdo del... No me sé el nombre de la mujer. Ah... No me lo sé, ¿sabes? Aquí yace tal. Eh... Buena... Buena persona. Mejor amante. ¡Ah! Yo soy tu amante bandido, bandido. ¡Uh! Mira qué bonito. En amarillo. Vale. Pues sigamos, ¿no? Sigamos poniendo aquí a nuestro coleguita del TNT. Que nunca viene mal. Tener de más nunca viene mal. Ya eso ya lo sabéis. Los que os veis mis series de explotando los secretos. Ya lo sabéis todos. Que nunca viene mal un poquito de TNT. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, ya lo sé. Lo sé yo. Lo sabéis vosotros. Aquí lo sabe hasta el apuntador. Vale. Rompemos por aquí. Y yo creo que ya estamos preparados. Igual voy a... Es que aquí arriba también... Uf. Mira, mira. ¿Qué salitas me hace la saliña, eh? ¿Qué salas me hace para que yo las pueda reventar a gusto, tranquilamente? Pim, pam, pim, pam. Sí, sin ningún tipo de problemas. Bueno, 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 bueno. Vale. Pues yo creo que ya estamos casi listos. Almost ready. Que dirían los anglosajones. Así que vamos a abrir por la ventana. Porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero lo primero de todo hay que hacer conectar todo. ¿Una cabra? ¿Qué coño? ¿Cómo coño ha llegado una cabra hasta aquí? Lo primero de todo es conectar esto, chavales. Porque, claro, tú lo puedes poner así, pim, pam. Pero si no lo conectas para afuera... Quita, hombre. A tomar vientos. Si no lo conectas para afuera, esto no explota, ¿vale? Vamos a sacarlo un poquito más. Un poquito más. Un efecto dominó, de los que a mí me gustan. Vamos allá. Yo creo que hasta aquí ya vale. ¿Estáis preparados, chavales? Quitamos esto. Y vamos a ver si acierto. Ahí estamos. Vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Eh? Había una... Había una mesa de encantamientos y no me he enterado. ¿Patatas? Tenía... Tenía más pisos. Ahora me entero. A ver... Un momento, voy a poner esto otra vez. Baja, hombre de Dios. Yo aquí no veo nada, ¿eh? No sé vosotros. Vámonos de paseo, mamá. No estaréis viendo un carajo. No os preocupéis, eh, majos. No os preocupéis porque yo tampoco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para adentro qué voy? ¿Para adentro qué voy? Ah, es una mina sin más. Estoy viendo. A ver. Sí, parece una mina sin más. Vale, vale. Pues vámonos, vámonos para arriba. Que estoy aquí en mitad de la nada. Y esto se os estará haciendo un poco pesado. ¿Veis el minimapa? ¡Qué guapo, tío! Mira cómo ha quedado la casa. Todo agua ya, ¿eh? No hay nada más. Vale, pues ahora iremos a explotar los cultivos. A ver, a ver, a ver. ¿Veis? Era como, no sé, raro. Pero yo no he visto, yo no he visto la mesa de encantamientos, ¿o qué? O si la he visto y no me he enterado. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Soy muy de eso, ¿sabes? Soy muy de eso. Así que no os preocupéis si ha sido por eso. Vale, también ponedme en los comentarios que tengo curiosidad en saber si tenía algún pueblete por aquí o si tenía alguna, yo que sé, algún otro edificio que hubiera construido ella, ¿vale? Ponedme en los comentarios porque ahora tengo curiosidad. Tengo curiosidad por saber, a ver si tenía algo más construido por ella, pero por ejemplo lo había hecho lejos o se había construido como Vegetta suele hacer también a veces. Suele construirse algunos edificios para luchar contra jefes, contra bosses. Puede ser, puede ser. Por eso, como yo no lo sé y vosotros probablemente habéis visto la serie, pues ponedme en los comentarios, chavales. Ponedme en los comentarios a ver si me he perdido algo. Adiós a las ovejas. Madre mía, qué precioso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es bonito o no es bonito? Es bonito. Lo sabéis, lo sabéis, lo sabéis que lo sé yo. Sé yo que sabéis que lo sé. ¿Eh, majos? Vale, pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí, chavales. Las escaleras las voy a dejar en plan, ¿sabes? En plan, bien. En plan, aquí yació Mundo Porcino temporada 3. Creo que es la temporada 3, tampoco me hagáis mucho caso. Voy a sacarle una foto. Vale, chavales, si habéis visto un pequeño corte ha sido porque a la hora de tomarme la foto ha hecho Minecraft. Pues no te tomas una foto, ¿sabes? Craseo, rompo y ya está, y te quedas sin foto. Pues nada, chavales, sacaré la foto del vídeo y sin más, no pasa nada. Así que por aquí dejamos este explotando los secretos del Mundo Porcino de Tshariña. Temporada 3, ¿verdad? Decidme vosotros. Ya está, ya está el jaguar tocando la polla, cargándose a todos mis bichos. Bueno, en realidad no son míos, son de Tshariña. Pero bueno, dejémoslo estar, dejémoslo estar, que si no me pongo, me pongo todo tenso. Pues eso, como os estaba diciendo, hasta aquí este explotando los secretos del Mundo Porcino de Tshariña. Es en esta temporada Porcino, 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 Porcino. En fin, de Tshariña, lo dejamos por aquí como os estaba diciendo. Espero que os haya gustado, muchas gracias por ver el vídeo, chavales. No os olvidéis poner vuestros comentarios, dadle a like si os ha gustado el vídeo. Y suscribíos si no lo estáis, obviamente. Y nada más, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, saque especial que va dandoos amor forever. Adiós.